Buenas y bienvenidos a esta aventura que está haciendo ver One Piece desde el principio. Hoy vamos a 3D2D, bueno, 3 días, 2 años, para que nos entendamos en español, parte de la saga de Marineford, la última de la saga de Marineford. Es una saga en la que vemos a Luffy descompuesto, vemos a Luffy en la mía tan más absoluta, superando el trauma, superando la pérdida de su hermano, de su hermano Is, y para hacernoslo a nosotros más llevadero y doloroso, nos muestran un flape de su pasado, de cómo eran ellos juntos como hermanos. Aquí nos enteramos de que tenían un tercer hermano, que era Sabo, que era un tío que también era... Bueno, que al principio tampoco se llevaba muy bien. Al principio, bueno, el abuelo lo deja ahí, con una casa acogida con una señora, que no sabemos nada de ella, y con una gente, y lo deja ahí y ya está. Hasta que por fin consiguen llevarse bien los tres elementos estos, los tres niños. Y lo que pasa es que Sabo pertenece, les estaba mintiendo un poquito a los chavales y descubrimos que pertenecen a la realeza. Y es un tío de alta clase, pero que está hasta los huevos, y no cree que nadie sea diferente por nacer en un sitio u otro. Entonces, no conjuga mucho con las ideas de sus padres. Y eso hace que, en cierto modo, se revele contra ellos. ¿Qué pasa? Que la gente de Batacuna está un poco hasta los huevos de la gente de acá abajo. Y deciden ponerle una bomba, así, y quemar a todo el mundo, y que se vayan todos a la verga. Sabo lo sabe, pero no da tiempo a decírselo. Así que parece que se consiguen escapar y demás. Y Ace y Luffy consiguen sobrevivir a duras penas, porque Ace se midió la salva con la madre esta adoptiva que tienen y demás. a las armaduras de esperas, pero se enteran de que Sabo ha decidido salir a amar, porque los sueños de ellos tres, como hermanos, porque ellos hacen hermanos gracias a una ceremonia del saque o algo así. No me enteré muy bien de eso. Pero ellos hacen hermanos, y ambos quieren ser capitanes y tener su propia tripulación. Y Sabo se lanza a la mar. ¿Qué pasa? Que viene un este de la marina y se lo carga. A tomar por culo Sabo. Sabo no sabe nada de él. Por ahora no sabemos nada de lo que ha pasado con Sabo. A tomar por culo Sabo, básicamente. ¿Qué pasa? Que bueno, pues eso, a Ace y a Luffy le pesan. Pero ya vemos cómo se hacen mayores. Ace toma su camino. Luffy toma unos años después. Y vemos que cada Nakama apareció en una isla distinta. Ya sabemos a dónde lo envió cuando lo de Sabodi. Ya sabemos a dónde lo envió Uma. Zoro está en una isla con Ojo de Alcón. Y Ojo de Alcón le va a enseñar, le pide, aunque se hable de Zoro, que es su misión final, es reventarlo al final. Le pide que le ayude, que le entrene. Acepta. Chopet está en una isla con mucha información sobre medicina. Creo que lo va a recordar. Robin está con el padre de Luffy. ¿Qué te quedas tú? ¿Qué? Loquísima. Nami está en una isla del cielo en la que van a aprender mucho sobre meteorología. Luffy está en una isla en la que se va a hacer mucho más fuerte junto a Grap. Le va a llevar Boa y demás. Lo compramos. Le va a enseñar el Haki. ¡Para adelante! Usup está un gorrozo como el solo y está en una isla que es una peste de planta carnívora. Veremos a ver lo que pasa, lo que vuelve. Brock se hace famoso. Famosa, de repente. Se me dijera. ¿Quién más? Frankie es el destino de los Mugiwaras que menos me gusta. Acaba en una isla del gobierno y acaba él haciéndose como un tuneo nuevo. Me parece lo más flojo de todos. Y luego Sanji, que es el que aún menos me gusta después de Frankie. Sanji acaba en una isla de travestis. Y liderada por la misma persona que le ayudó a salir de la cárcel a Luffy. Pero Sanji se comporta de una forma un poco lamentable, la verdad. No me gusta nada cómo su comportación tiene con estas personas. Y lo cierto es que si hacen en live action, yo no sé cómo van a adaptar esto. Porque esto ya os digo yo que no se va a adaptar en live action. Ni de igual. Esto es imposible que lo adapten en live action. Ya os lo digo yo. Imposible, pero imposible. Así que ya veremos a ver cómo lo hace en esto. Esta es algo para darnos contexto de Luffy de su pasado. Y que lloramos un poco más por AIS. Veremos a ver cómo la ponemos en el puesto de clasificado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues este... Me gusta más que Arlong. No, yo creo que la pondría por aquí. Aquí. Yo creo que lo suyo es... No. Mejor que Trillerback. Sí. Mejor que Trillerback. Es que Arlong sigue ahí arriba, ¿eh? Es que Arlong está... Es que Arlong. Es mucho Arlong. Es que Arlong parca. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Comentadme cositas abajo. Yo os leo. Encantados debates. Mientras que sea fluido, para adelante, chicos. Dadle a Me Gusta. Compartidlo con más Nakamas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.